Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, a Live Your Things and No Soy Little Things I Love. Yo soy Nancy y hago reviews, unboxing y todo lo que quieran saber sobre artículos de lujo, sobre todo bolsos y zapatos. Hoy les vengo con un video sobre un tag que una youtuber llamada L.B. creó. Un tag es un video que se hace de un determinado tema y después otros youtubers que sean taggeados o que quieran hacerlo hacen ese video sobre ese tema en específico. El tema que creo, L.B. que les voy a dejar por aquí el link o el nombre de su canal para que la puedan buscar fue un bolso para cada ocasión. Escoger un bolso de tu colección para cada ocasión, que usas tú en el día a día o para salir de noche o para viajar. Y bueno, ella hizo este video que tiene seis categorías y yo quiero hacer esta versión en español porque no he visto ninguna en español, solo todas en inglés. Pero quiero que sepan que este video originalmente fue creado por esta youtuber L.B. Y yo quiero al final añadir un séptimo, una séptima categoría porque es algo que yo creo que también sería bueno mostrarles. Entonces, vamos a empezar. Tengo aquí el teléfono y lo voy a estar viendo porque están las categorías escritas. La primera es, ¿qué bolso casual, qué bolso usas para las ocasiones casuales? Yo lo veo como el día a día, o sea, cuando vas a ir a la pelutería o cuando vas a la compra o cuando vas a hacer diversas dirigencias, errands, lo que sea que vayas a hacer. El bolso que yo uso así más a diario para hacer todo lo que tengo que hacer en el día es el touchet metis. En mi caso yo tengo el touchet metis reverse que además de ser muy práctico porque tiene tres compartimientos y le cabra bastante, tiene este bolsillo trasero donde pongo el teléfono y así no tengo que estar abriendo el bolso para sacar nada. Entonces, además es súper, yo como tengo esta versión que es la reverse, es súper carefree. ¿Qué quiere decir esto? Que no me tengo que preocupar porque como no tiene bacheta, no se lo va a hacer patina porque esto ya está tratado, es negro, todos los detalles son en negro. Entonces, por ejemplo, ahorita que estuve en Nueva York hubo unos días que llovió un poco. Pues bueno, si me chispeaba un poco de agua sobre el bolso, yo no me preocupaba. La verdad que está perfecto y lo compré en abril y ya vamos por julio y el bolso está en perfectas condiciones. Para mí, este es el bolso del día a día, el casual. La segunda categoría es trabajo. ¿Qué bolso llevas tú para el trabajo? Bueno, yo creo que un bolso para llevar el trabajo tiene que ser un bolso que tenga un tamaño considerable y por eso escojo el DaVinci, el Antigona de DaVinci, perdón. Este tamaño es el tamaño small, sin embargo, a este le cabe muchísimo. Podrías llevar el laptop de pie si tienes el laptop finito de Mac. Yo tenía antes el tamaño medium, que es el grande, y a ese sí le cabía perfectamente el laptop que yo llevaba dentro. Pero bueno, este es un bolso que tiene un tamaño ideal, tiene un color neutro que es también ideal para ir a trabajar. Así que yo creo que va perfecto para esta categoría de trabajo. La tercera categoría es viajes. ¿Qué bolso llevas tú para viajar? Pues, indudablemente, que el Neverfull de Louis Vuitton. Como su nombre lo dice, Neverfull, la verdad que parece que nunca se llenará. Tú aquí si vas, por ejemplo, un poco hacia la costa, puedes meter hasta una toalla, puedes meter todos tus esenciales y van contigo. Cuando vas en el aeropuerto, yo, por ejemplo, lo que hago es que pongo otros bolsos dentro de su dos bag, como por ejemplo el medium de Chanel, y lo llevo conmigo en el bolso de mano que es el que yo uso. O sea, es el Neverfull, que es lo que uso como bolso de mano. También puedo meter otro bolso más, siempre todos en su dos bag, por favor. Y te sigue teniendo espacio para, qué sé yo, para el pasaporte, para el manerero, para el maquillaje y una revista. Este bolso es ideal, es que no lo puedo recomendar más. De hecho, yo también lo usaba para el trabajo, porque aquí cabe absolutamente de todo. Y también se puede usar para día a día, para casual, porque es que de verdad da para todo. Pero ideal, ideal, yo lo escojo para viajar. La cuarta categoría es... Y bolso de noche. ¿Qué bolso de noche uso yo? Bueno, pues, fíjense. Me gusta muchísimo el walk o bullet on change de Yves Saint Laurent, o de YSL, como le dice a mucha gente. A mí no me gusta lo de YSL, pero me gusta mucho este bolso. Tiene una cadena para llevar con el hombro, si quieres crossbody. Y, pero si quieres llevar para ir a cenar, o para ir incluso al cine, o para salir a bailar, es más cómodo llevarlo a crossbody. Pero si vas a una boda o un evento más formal, puedes o guardar la cadena dentro, o quitarla. Porque esto tiene la opción de quitar esta cadena, y lo llevas con un clutch. Un bolso ideal para salir de noche. Le caben todos sus esenciales. Bueno, ya saben que los wallet on change, tú llevas todas tus tarjetas dentro del bolso. Lo tiene aquí a los lados, los compartimientos para meter las tarjetas. Y tiene un cierre para que metas el operativo, si quieres, o los documentos más importantes. Y además te cabe el teléfono. Yo en mi caso tengo un Plus, así que es un iPhone de... Es 7 Plus, pero dice el 6 Plus, pero el 7 Plus es de la misma tamaño. Y cabe perfectamente, más un labial, más un compacto pequeño, más la máscara, todo eso. Y es un bolso que se puede usar de noche, muy bien. La quinta categoría es bolso que usarías de día y lo seguiría usando en la noche. Un bolso de día a la noche. Bueno, yo creo que ese bolso es, indudablemente, para mí, el Medium to Large clásico de Tanel. En este color beige. Yo puedo llevar este bolso todo el día porque aunque no es un bolso espacioso, le caben los esenciales. Yo meto mi monedero pequeño aquí, más mi bolsito, mi pochete metis del maquillaje, más mi teléfono y mis llaves. Y lo puedo llevar perfectamente. Y si tengo que estar todo el día en la calle y después en la noche, pues tengo algún evento o tengo algo que hacer, una cena. Pues, puedo seguir perfectamente con este bolso porque tiene un color ideal y además tiene esta cadena en gold que lo hace más normal. Y ya saben, lo pueden llevar así o con la cadena doble. Y es un bolso que los va a vestir siempre. Es un bolso elegante, es un bolso que se puede usar de día y pasar perfectamente a la noche. La próxima categoría es el bolso minimalista. El más pequeño de tu colección, el que usas, qué sé yo, yo cuando vea la broma siempre pongo. También me lo pongo para salir de noche o ir al cine porque le cago el teléfono y le metes un card holder y van tus llaves, tu teléfono y hasta un labial y va perfectamente. Pero claro, es un bolso pequeño, como la categoría lo exige, un bolso minimal y es una preciosura. Yo creo que este bolso es ideal. Este color es precioso y la cadena es en light gold y es un bolso que se puede usar perfectamente de día y perfectamente también de noche. Y por último, hasta aquí llegaba el tag de LD. Eran seis categorías y ya las hemos cubierto todas. Sin embargo, yo quiero meter una nueva categoría que es el bolso favorito. Para mí el bolso favorito, el bolso perfecto, el bolso ideal es el jumbo clásico de Chanel. En este caso, porque además tiene la piel caviar que es tan duradera, es un bolso que le cabe todo lo que necesitas de día y más. Es un bolso elegante, es un bolso que no pasa de moda, es un clásico. En mi caso no lo quise con la cadena dorada porque lo hacía mucho más formal. Lo agarré con la cadena en silver, que es lo más y más llevable para cualquier ocasión. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Para mí este es el bolso perfecto. Es el bolso del tamaño perfecto. No lo voy a meter, es un poquito pesado, pero bueno, lo llevas con las dos cadenas en el hombro. Lo puedes llevar crossbody, pero es extremadamente largo para crossbody. Y bueno, para mí es mi holy braid, es mi bolso ideal. El jumbo del Chanel. Pues bueno, ya han visto aquí y se puede también ver cuáles son mis preferencias en bolsos. Porque dos de ellos son Louis Vuitton y tres de ellos son Chanel, que es mi marca preferida para bolsos. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden darles deditos arriba si les ha gustado. Dejarme sus comentarios de qué quieren ver, qué les apetece ver. Y suscribirse, no olviden suscribirse si no han suscrito, si no se han suscrito todavía a mi canal. Yo soy Nancy y les dejo un beso muy grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!